La verdad que las redes sociales son un buen elemento para transmitir, para estar relacionados, para transmitir afectos, para transmitir información. También algunos la usan para desinformar. Nada más alejado de la realidad. Nunca tuve ni acceso a la causa, ni conozco la causa, ni conozco el nombre, más allá de lo que ha salido en las redes de los imputados. Creo que hay un detenido o dos. Es una mentira total y absoluta. Además, es fácil cuando un abogado se presenta a una causa. Que no digo que algún colega no lo esté defendiendo, no sé si tiene defensor particular o tiene el defensor oficial. Pero por el artículo 18 de la Constitución Nacional, toda persona es libre de ser acusada de un delito hasta que se demuestre lo contrario. Es inocente, propiamente usar el término técnico. Ahora, que se me diga a mí que tengo algo que ver con la defensa, es nada más que buscar un elemento político. Buscar un elemento político ante una tremenda desgracia, que es el fallecimiento, en una terrible, en una terrible circunstancia horrible, que es vomitable, de una vecina en ocasión de robo. Es tratar de meterme... Pero ya me tienen acostumbrado y me tienen cansado también. Porque desde el anonimato, desde el anonimato cualquiera se esconde. Y no es cualquiera, esto es una organización. Todo es una organización. Bueno, se quedó con los bienes de Jerónimo Venega cuando se murió. Es el abogado de la anciana, es el abogado de los chorros. Que publiquen cuál es la lista de los chorros. Que publiquen cuál es la lista de los chorros que ha defendido. Entonces, una maraña de mentiras que mentí, 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 mentí. Tal vez para tapar otras cosas. Tal vez para tapar el desastre en que se encuentra San Clemente y la temporada. Lo que ha sucedido en un balneario muy conocido de la ciudad. El impuestazo del impuesto inmobiliario que nos ha llegado. Etcétera, etcétera. Pero bueno, como que mentí, mentí que algo va a quedar. Desmiento absolutamente. No tengo nada que ver con la defensa. Nadie ni siquiera me ha ofrecido. Porque a veces puede pasar que te lo ofrezcan y vos decís, no. Mis valores éticos dicen que no tengo que defender esto. Pero que lo hubiera hecho. Por supuesto, hubiera dicho que no. Pero ni siquiera nada. Inventaron de la noche a la mañana que yo estaba defendiendo. Al presunto homicida de la abuela fallecida de San Clemente.